...que conozcan las comidas, que conozcan a nuestras chicheras, han ido a probar la chicha hoy, la chicha de maní, la chicha de maíz, invitarlos a que conozcan las voces más entrañables, llenas de misterios, llenas de secretos, en este caso llenas de una exquisita sensualidad. Para mí, como les digo, es una emoción muy grande presentar a quienes admiro. Yo no soy presentadora especial ni soy presentadora de oficio. Soy esta noche quien tiene la suerte de dar, con Alejandro, que es el diablo mayor, que es el presentador oficial, de dar la bienvenida a quienes yo admiro, a quienes amo. Entonces, quiero invitarlos a escuchar, con toda la ternura de la que son capaces, la caricia de la voz de una mujer exquisita intérprete, extraordinaria conocedora de los secretos de esta tierra. Secretos que no se develan en una avenida, ni en una noche de fiesta y de baile. Secretos que son como la cebolla. Cada año uno va sacando una capita y cuando tiene 30 carnavales, siente que recién está empezando. Entonces, yo quiero pedirles esa ternura, ese silencio, esa sensualidad, para escuchar la tremenda voz de Alejandra Carnero. Señoras, señores, entonces que se vengan los aplausos. ¡Alejandra Carriera! Muy buenas noches, feliz día de comadres. Apenas me estoy componiendo, te despretejo con las comadres queridas. Y todos los años me pasan cosas. Cuando vengo a Mahuaca para esta maravillosa época de cambio. No, 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 no. No, 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 no. Bailan las llumitas del carnaval. Y florecen los colores. Bailan las llumitas del carnaval. En mis ojos y en mis camas, en la solida, en la luna, en el sol. Y está en los reclinos, en mis arenas, en el de bailar. Y está en los reclinos, en mis arenas, en el de bailar. Ravito y de embarca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quemó a los platos, su claridad. Y vuelvo a las abejeñas, ya mi caballito no puede más. ¡Gracias! 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 tu vientre y pacho mamá la muerte es la semilla resistencia de la buena herencia de los diablos antiguo sabiduría leer la naturaleza revelaciones del viento respuestas en una estrella despierta no estar despiertos no repitamos la historia nosotros los argentinos somos los indios llorar ¡Feliz día, comadres! ¡A seguir bailando! Allá veía su llato una niña bailando solita primero se sacó las zapatillas los zapatos después se sacó las medias sus pies en contacto con la piedra fría pero infundiendo calor su calor su calor y su magia la tierra y acá había recién una rueda de brujas fíjense si son brujas que con una semillita son capaces de hacer una vida de hacer un niño serán brujas las mujeres será brujas la tierra que es capaz que simplemente con el sudor con el trabajo y con la semilla de darnos la vida de darnos de comer tendremos que cuidarla fíjense ustedes la magia de Alejandra Carnero que vino desde Córdoba y se hizo más humahuaqueña que tantos humahuaqueños que a veces tienen dificultad en sentirse orgullosos de su origen de su color de su herencia de su legado y ese legado del que tenemos la suerte de compartir ahora esta es la noche que va a dar pie al carnaval y nosotros vamos a sentir como nunca cuánta gente ha venido a Humahuaca siguiendo la magia de este brujo de este diablo de este sacerdote como les dije primero es lo que siento es un eje entre los mundos su música trasciende su total humanidad su música es capaz de conmover de conmover a reinos y países yo lo viví no me lo contaron cuánta gente vino a Humahuaca por él tal vez yo misma lo conozco desde que tenemos nueve años pero les aseguro si ustedes van al desentierro de los copleros de la banda de la nueva cuadrilla de la banda van a sentir cuando el minagro es capaz de hacer vibrar la tierra van a sentir que las comparsas tienen una magia pero las cuadrillas de copla son capaces de traer la memoria de arquencheros de abuelos de antepasados la herencia que está viva en esta tierra que ustedes tienen la posibilidad de beberla hoy beberla en los silencios y en la algarabía gracias gracias por ser partícipes una noche más de estos años de tarea de difusión de trabajo de magia que cada vez hace el bicho días Alejandro ayúdame a presentarlo a este hermano del alma que enorgullece a Humahuaca a Argentina y yo diría que a la música de cualquier parte señoras señores aquí está entonces creció entre los nuestros se fue de Jujuy se fue de Humahuaca para triunfar en el país y en el mundo aquí está entonces es nuestra raíz aquí está este hacedor de la cultura este decidor de sus coplas que le cantó a su pueblo aquí está con esa voz renovada que otra vez vuelve a este pueblo a cantarle a Humahuaca Jujuy que se vengan los aplausos señoras señores que en ustedes el bicho Julio Vicente Díaz ¡Completo artista de esta tierra! compositor complero bailarín multi instrumentista filósofo de esta tierra el bicho día señores venga ¡Vamos bicho! no puede sentar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva el paluete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es mi Dios que se ha hecho con de mi dolor El dolor que va creciendo lejos de tu amor Amor que nos juramos y le aportará Que no se me preocupa con si te he hecho amor Amor que nos juramos y le aportará Que no se me preocupa con si te he hecho amor La verdad, brindaban los brillos del viejo sansal, y el gallo de las becas volvó su cantar. Amor, que nos curamos, ni te acordarás, campesinaria trupa, por si te echa el vuelo. Nos vamos con un guainito, muchísimas gracias, nos vamos a ver en el carnaval, de aquí nos vamos a ir a festejar el cumpleaños de uno de los integrantes de la banda, que también está cumpliendo años, y el cumpleaños de Fiamito también vamos a festejar en el carnaval. Nos vamos a ir, nos vamos a ir allá a la cueva, que han dicho, che, acá vendemos lindos, bueno, bueno, y dicho yo, dale, bicho, un guainito pa' que zapate y todo el vino. Qué tremendo artista, señoras y señores, mirá que lindo espectáculo, impresionante, nos vamos bailando, puede ser, vamos a saltar todos, nos tomamos de la mano, porque esto es así, acá en Mahuacas todo se comparte, señoras y señores, impresionante, aquí está el aplauso para él, el bicho, el bicho, guía. En su llave, hoy un blanco, la ronda, santa rosa, rosa, deja clave el blanco, hay esta grande, rosa. En su llave, hoy un blanco, la ronda, santa rosa, rosa, deja clave el blanco, hay esta grande, rosa. Rosa blanca, rosa roja, ¿quién te quiere? ¿Quién te gusta? Rosa blanca, rosa roja, ¿quién te quiere? ¿Quién te gusta? Yo soy solo, donde busca, que te quiere, que te gusta Yo soy solo, donde busca, que te quiere, que te gusta ¿Quién te quiere? ¿Quién te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Y adentro, tarareando sus coplitas en la capiesta Va reverberando por sus aires y su luz Canto, canto y canto el circo de la celestial Un niño pequeño mi corazón se vuelve a enamorar Pasito de fios, un espíritu gris, compañera de salzar Soné tempranito para cantarle besos a la flor La, 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 la Un niño pequeño mi corazón se vuelve a enamorar Otro pedacito más Yo te he dicho, nos casemos, vos diciendo que tal vez Será bueno que podríamos saber eso que tal vez Me propongo si no viviamos en los tantos caminos No alzar a la verdad, vamos, vamos a trabajar Encontré rollita nueva y la feria en su mano Es cuestión de hacer la plena, de vivirnos a mayores Es cuestión de hacer la plena, de vivirnos a mayores Es cuestión de hacer la plena Cuando tú tantas gente, ya tendrá consolación Pues todas las cosas tiene lugar, tiempo y ocasión Y si Dios nos va a luchar en mi camino, me ha de ser vital Hoy nunca cuando hay juntitas y valores de trabajar De todo lo que consejo, no sabes si me delicios Cuando vas a pundre leño, sírvame como te lo ves La, 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 la Cuando vas a pundre leño, sírvame como te lo ves ¿Y Tomás? Cuando una hora te bebía, todo el alma me robaste Todo el alma me robaste Y yo recuerdo que me cansé La rinorita de la familia La rinorita de la familia Yo no siento todo el santo, de repente y encomiendo Cuando tú quieres que yo pude lo que yo voy a ver La, 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 la La ilusión se trunca, echa en el olvido calma, echa en el olvido calma. Como un plazo, tu eres tan alto, según ti no vuelve a entrar, según no vuelve nunca, padeciendo tu corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que te ocurra lo que te me, lo que me, lo que me? Señor Intendente, dos palabras que tengan que ver con la celebración y con la posibilidad de apoyar estas cosas, de apoyarlas, de multiplicarlas, de hacerlas más grandes y durante todo el año, no solamente para el carnaval. Bueno, solamente a poquita palabra porque queremos escuchar la música de Bicho. Bicho, gracias por ser ubahuacay. Eso simplemente sintetiza todo lo que es nuestro pueblo y nuestra raza. Así que Bicho, siempre sos un disco de ubahuaca y está desplegando tu música por todo el país y la forma internacional. Así que gracias por estar acá y gracias por deleitarnos año a año. Porque esto, imaginen ustedes, todos los años el dicho se viene abandonando todas sus otras cuestiones. Y se viene a como boca para deleitarnos, ¿cómo no agradecer? Bicho, tenés toda nuestra gestión a favor. Muchas gracias. Señoras y señores, entonces, que se vengan los aplausos de Mowaka, Jujuy, el país. Aquí está con ustedes el Bicho, el Bicho, el Bicho. ¡Apócrita norteña! ¡Jujuy, guía! Jujita norteña pa' que el carnaval no se descaiga, chico. ¡Vamos, compadre! ¡Apí, le apre, a mí me apre, a mí me apre. ¡Apí, le apre! ¡Apí, le apre. 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 Amarillo es el oro, ven, que es la plata, ven, que es la plata Y mi luz en los ojos, que a mí me matan, que a mí me bajan Y mi luz en los ojos, que a mí me matan, que a mí me matan Chiquitita la novia, chiquito el novio, chiquito el novio ¿Cómo será la cama del matrimonio, del matrimonio? ¿Cómo será la cama del matrimonio, del matrimonio? Al pasar por Huachaca, y la abrigo en tu dedo Soy una huachaca, ñaña, tonto abuelo, tonto abuelo Ay, 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 la huachaca, ñaña, tonto abuelo Y año, ¡ay, ay, ay, la huachaca, ñaño, repeat ¡Gracias! 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 Nunca tuve suerte en el amor siempre lastimado mi corazón pero sigo siendo que eres un soñador de mi buen momento el amor pero sigo siendo que eres un soñador que vive y muere por el amor las mujeres fueron mi perdición ellas despertaron mi inspiración ojalá que mi vida pueda besar las heridas de mi corazón ojalá que mi vida pueda besar las heridas de mi corazón ¡Gracias! 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 Muchas gracias! Vamos a seguir por dejarme los cumpleaños de Margarida Cueva, dos cuadras por la calle Santa, nos invitamos guitarreal abierta y festejo y sigue el periodo de Cajamar. ¡Muchísimas gracias por venir! métanse en los misterios, en los secretos del carnaval el carnaval no es solamente una joda el carnaval es cosa seria es de las cosas más serias que podemos generar es de las cosas más importantes que tenemos para decir es lo que puede sacarnos la alegría y propiciarla para todo el año gracias Picho Día, gracias a los músicos de Córdoba por haber venido a entregar tanto talento, tanta entrega y gracias a los músicos de Upahuaca por mostrar el semillero el nido de talentos que es este tremendo trayectorio queridos carnavaleros, el abrazo perenne el abrazo para siempre el abrazo de esta tierra y feliz carnaval señoras y señores, muchas gracias la verdad que hemos pasado una noche maravillosa los espero este viernes en Uquiga donde están los carnavaleros Primero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.